¡Qué belleza! Ponle al lado para que lo haya pasado bien. ¡Ven! ¡Ven! ¡Salió! ¡Ay, no! ¡Esa tiene unos 18 metros! ¡Ay, otra! ¡Ay, otra! ¡Ven! 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 ¡Salió! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí están! ¡Aquí salió! ¡No puede salir ahorita! ¡Jajaja! ¡No sale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí salió! ¡No llegamos! ¡Ven! 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 nadando de esta manera. Cuando se salen más es porque están en una actividad, a lo mejor la hembra está totalmente madura para el apareamiento, entonces ellos empiezan a llamar hasta más machos para...